Y tú crees que tiene a su hijo y a su esposa ahí enfrente y que les avisaron y que dijeron que ellos no querían saber nada. Y tú crees que tiene a su hijo y 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 a su hijo. Y el gato se me queda viendo bien, ¿eh? Chito, ¿qué pasó? ¡Órale, tú también, pégale al gato! ¡Pégale al gato, córrele! ¡Duro! Ya le tuviste miedo, güey, al gato. ¡Y canas! ¡Y canas! Le tienes miedo. ¡Y le tienes miedo al gato, güey! ¡Le tienes miedo, güey! ¡No manches! ¡Y le tienes miedo al gato, güey! ¡Ay, sí, el gato, perro, que la verdad no muerde! ¡Ah, sí! Por eso está bien tranquilo, güey. Aquí no hay salida, chito. Me voy a poner hasta las más cercas. No, 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 no. ¿Ya se fueron? Sí, sí. Sí, sí.